No hay duda de que el dominicano en su mayoría tiene una mentalidad insular. Incluso a veces parecemos que vivimos ajenos a lo que pasa en el mundo. No creemos el ombligo del mundo, pero este es un mundo ahora muy interconectado, globalizado se dice. Y lo que ocurre fuera repercute dentro y a veces con mayor magnitud que los hechos internos. Por eso me he invitado hoy a un experto en esta materia internacional, Iván Gatón. Él va a tratar de explicarnos a nosotros estos acontecimientos que la semana pasada decíamos problema en Arabia Saudita, problema en Irán, el petróleo se dispara, eso repercute en la República Dominicana. Sería gravoso para el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver una panorámica internacional. Y creo, Iván, luego de darte los buenos días, que podemos comenzar por ahí, por el Medio Oriente. Porque hace varias semanas Estados Unidos comenzó una serie de escaramuzas con Irán. Y más reciente está el asunto de los dos pozos petroleros de Arabia Saudita. Un ataque moderno con drones que inmediatamente asustó al mercado y se disparó. Se dispararon los precios del petróleo, principalmente el que nos interesa a nosotros, que es el Westesa. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente que está preocupando tanto al mundo. Si tú podrías, gráficamente, que el dominicano común, el de a pie, lo pueda entender. Entonces vamos a trasladarlo un poco allá. Sí, muy buenos días. Evidentemente la zona de Medio Oriente va a seguir siendo una de las zonas más neurálgicas. Porque la adicción de la sociedad industrial, es decir, cuando el mundo pasa de tener esa sociedad, digamos, feudal, que llega a la sociedad mercantilista, luego llegamos con Watts y la máquina de vapor, a finales del siglo XVII viene a Inglaterra y desarrolla lo que es la revolución industrial. Esa revolución industrial sustentada de los trenes, en el carbón, básicamente. Luego pasa a una revolución industrial donde tenemos la electricidad, tenemos el uso del petróleo que comienza a utilizarse ya tomando el petróleo de Irán, sobre todo. Luego el de Arabia Saudita, después de 1918, que se firman los acuerdos Sykes-Picot, donde se divide lo que había sido el imperio turco-automano. Pues todavía seguimos siendo dependientes del petróleo. Más de 500 derivados del petróleo. La gente piensa que el petróleo es básicamente para locomoción. Y la realidad es que más del 70% del uso del petróleo es para usos distintos al de los automóviles. Pero hay un tema que mucha gente desconoce y es que a partir de que Estados Unidos toma la hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial, todos los commodities, es decir, las principales materias primas, se cotizan en dólares. Entonces, Estados Unidos queda en quiebra por haber utilizado sus reservas en oro en la guerra de Vietnam. Pero luego emite algo que se llama bonos del tesoro. Pero los bonos del tesoro se sustentan básicamente en la confianza en la economía de Estados Unidos. Y entonces, si el petróleo deja de comercializarse en dólares, eso le hace un grave daño a la economía americana. Y cómo se comercializa el petróleo de Arabia Saudita, que es el petróleo que sale más barato a producir. Porque es importante resaltar esto. El petróleo, aunque existe en algunos países, el de más fácil producción es el de Arabia Saudita. Y es uno de los petróleos más ligeros. Entonces, Arabia Saudita, que tiene una monarquía feudal de la familia Saud, donde no hay democracia o los parámetros que nosotros entendemos que debería tener una sociedad moderna, Estados Unidos le ha apoyado incondicionalmente. Los utíes, en este caso, que es una... Aquí entra el tema religioso. Los utíes, que son una secta saidi, es decir, quintimana dentro del chiísmo, las dos, digamos, divisiones que se dan en el islam son chiísmo y sunismo. Los sunitas, lo que seguían la sunna o tradición de los profetas como Abu Bakr, y los chiítas, que son los descendientes de Ali, quien era al mismo tiempo familiar del profeta. Entonces, esos chiítas, que siempre han sido minoría, ¿de quién tienen apoyo? De Irán. Entonces, Irán, a partir de 1979, ha sido el gran enemigo de Estados Unidos y fue prácticamente una revolución que estuvo enemistada con todos los países del mundo, porque no era una revolución fruto de la ilustración francesa o del pensamiento ilustrado europeo, porque no era ni marxista, pero tampoco era capitalista. Era una revolución teológica islámica. O sea, la del Shah de Irán y el Ayatollah Khomeini. El desplazamiento del Shah, Mohamed Deret Zapalevi y la llegada de la Ayatollah Khomeini. Entonces, aquí es donde encontramos que, utilizando la modernidad, drones que vienen como parte de un siglo XXI, que estamos en un cambio de época. Es decir, el mundo cambió, ya no es el mundo de la Guerra Fría. Ahora tenemos en los ejércitos mandos de cibercombate, porque ahora tenemos a alguien sentado en territorio estadounidense o sentado en cualquier territorio del mundo que tiene un dron que lo está dirigiendo a distancia y lo lanza en otro territorio. Y es lo que sucede en la Aramco, que es la gran compañía petrolera árabe saudí. ¿Cómo afecta esto a República Dominicana? Bueno, República Dominicana es un país que utiliza una gran cantidad de combustible, pero no produce combustible. Si esos precios se elevan, nos va a afectar a todos directamente en la canasta básica. De ahí la importancia de lo que usted expresaba, de que en un mundo que ya es interdependiente, no importa lo que sucede en cualquier parte del planeta, se va a estar reflejando en el presupuesto del país y, por supuesto, en el presupuesto doméstico. Bueno, hay un involucramiento directo de Estados Unidos. Incluso se dice que han mandado soldados a la zona a partir del ataque con drones a los dos pozos petroleros de Arabia Saudita. ¿Eso no pinta que se puede complicar mucho más el panorama? Está complicado hace mucho tiempo. Hay un elemento que es importante que comprendamos al analizar la historia de la humanidad. Siempre el comercio ha determinado el curso de la historia y la imposición de las rutas comerciales y de la extracción de los recursos se ha impuesto por la sangre. La historia de la humanidad ha sido una historia de orgía sangrienta. Quizás la única epopeya que se llevó a cabo sin derramamiento de sangre fue la independencia de la India. Y fue porque Gandhi tomó esos elementos de la tradición hinduista y aplicó lo que se llamó el Satyagraha y decía que al enemigo había que vencerlo dejándole ver su nivel de bajeza espiritual y de opresión a los demás. Pero eso costó muchas vidas en la India. Y fue también el movimiento que tomó el doctor Martin Luther King. Pero la violencia ha sido la partera de la historia porque cuando vemos en Arabia Saudita pasamos por alto, por ejemplo, que Trump estuvo de visita el año pasado y le vendió más de 100 mil millones de dólares al régimen de Arabia Saudita. Y pasamos por alto que hace cuatro años Yemen tiene una guerra donde Arabia Saudita se gasta 300 millones de dólares al día bombardeando un país que su territorio es poco fértil donde la mayoría de los afectados son niños que se están muriendo de hambre y que las Naciones Unidas piden que permitan un corredor humanitario para que esos niños y esas familias que están muriendo de hambre puedan ser asistidos. Sin embargo, no aparecían en los periódicos hasta que un pozo petrolero estalló. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el negocio de las armas, que esto es bueno que los amigos televidentes lo sepan, todas las armas, la mayoría, por supuesto, las venden en países desarrollados. Y usted encuentra un país pacífico como Suiza que está metido en Yemen, que las armas de Suiza, por ejemplo, granadas, se utilizan en Yemen. Y usted encuentra minas antipersonas que matan mensualmente cientos de personas en el planeta, pero son países europeos que tienen ONGs para concientizar sobre el uso de las minas antipersonas. Iván, en Medio Oriente nos afecta esa situación. Ya lo dijiste claramente con el asunto de los precios del petróleo. Pero si nos movemos a Asia, entonces vemos la guerra arancelaria de Estados Unidos, cuando China, nosotros también bailamos en esa fiesta. Bueno, todos bailamos en esta danza que es el neocantianismo que se planteó a partir de que en la Liga de las Naciones, lo que fue el fruto de la Primera Guerra Mundial, el idealismo wilsoniano, ese planteamiento que ya Kant había previsto de que se necesitaba una humanidad más cohesionada en cuanto a valores. Y esos valores vinieron en el siglo XX con Naciones Unidas como la gran institución, que esos países iban a estar regidos por un libre comercio. Porque todos somos interdependientes. No pasemos por alto que en plena Guerra Fría Estados Unidos le vendía trigo a Rusia. Es decir, de una manera u otra somos independientes porque Estados Unidos y Rusia, a pesar de sus diferencias, nunca han dejado de asistirse en cuanto a tecnología espacial. Es decir, hay elementos que se demuestra que la familia humana es familia humana más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Y China absorbe gran parte de la deuda de Estados Unidos. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que en plena Guerra Fría, para ellos tener un espacio donde en el Asia, ese gran bloque, que era el bloque comunista, porque estaba Rusia, pero estaba China, estaba Vietnam, dicen, no, 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 espérate, déjame yo partirlo en dos y me acerco a China, que está guapo con Rusia, porque Rusia se había comprometido con China a darle tecnología nuclear para tener armas nucleares. No lo hace. Ese fue uno de los elementos que desencadenó el alejamiento ruso-chino y el otro por las disputas en el río Usuri, en la isla Chenbao, y ahí es que viene el acercamiento. Y Estados Unidos tiene con China una relación que resulta incluso hasta paradójica, porque Estados Unidos es quien deslocaliza sus empresas para llevárselas a China. Los chinos, entonces, le compran a Estados Unidos bonos del tesoro, porque no le conviene a los chinos que la economía americana colapse, porque ¿quién le va a comprar a los chinos los productos? ¿Y de quién son esas empresas, esas 45 mil empresas que Trump tan fervientemente atacó porque se habían ido a China? No son estadounidenses, son estadounidenses. Entonces, la deslocalización del comercio mundial, siendo China un gigante, porque hay que ver las proporciones de China, un país de 1.400 millones de habitantes, 9 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, que tiene 400 millones de personas que son clase media, es decir, más que la población completa de Estados Unidos. ¿Para quién es China un gran mercado? Para Estados Unidos. Lo que no se ha dicho en la guerra arancelaria con Estados Unidos es lo siguiente, y es que como hablábamos de esas revoluciones industriales, esos grandes saltos que dio la humanidad, hay uno que no se menciona, y que ya no es de Occidente, y es la tecnología 5G. Y en eso se le adelanta a China, a Estados Unidos, y eso va a ser el Internet de las cosas. ¿Qué significa el Internet de las cosas? Un negocio que multiplica por tres, el negocio del petróleo. Por eso se quiere prohibir que Huawei, Huawei, que Xiaomi, que ZT, que son empresas chinas, estén en países aliados a Estados Unidos, como es América Latina. Por cierto, Estados Unidos tiene razón. Quien tenga la tecnología 5G, ¿va a qué? Va a dominar el planeta, básicamente. Pero en ese pleito de gigante, ahí está la República Dominicana, se dio a conocer un acuerdo de exportación de productos dominicanos a China. Eso tal vez signifique que la República Dominicana se está moviendo inteligentemente, y que más que salir perjudicada de este match, está sacando algo de ventaja. Bueno, geopolíticamente hablando, se hacía casi imposible que se pudiera estar de espaldas al país que Estados Unidos le pide que le compre sus productos, que Estados Unidos le pide que le invierta, que Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas hace más de 40 años. Es decir, si Estados Unidos clama porque China le invierta, si Estados Unidos clama porque China le compre sus productos, ¿por qué República Dominicana va a estar de espaldas? Entonces, hay un tema que sí es de preocupación para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y es que China poco a poco se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países de la región. Entonces, han hecho un gran proyecto, muy inteligente, por cierto, es el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda. Entonces, esto es una inversión que implica puertos, aeropuertos, y si, por ejemplo, se incluye ya el muelle de Mariel, y de ahí se incluye un muelle de República Dominicana, ¿qué pasa? China está entrando en el patio trasero de Estados Unidos. Como ya entró, es decir, Brasil, su principal socio comercial es China, pero Perú, su principal socio comercial es China, y hay una carretera que entra hacia la zona de la Amazonía para sacar materias primas por el muelle del Callao en Perú para llevársela, ¿a dónde? A China. Chile, el principal socio comercial de Chile es China, porque no solamente le compra productos agrícolas, sino que además el cobre que necesita China se lo compran a Chile, que es el país que exporta el 60% del cobre del planeta. Es decir, que República Dominicana no podía estar de espaldas y hay que reconocer que si queríamos un lugar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no íbamos a ingresar sin el apoyo de China. Bueno, precisamente vamos a ver el papel que estaría jugando República Dominicana en ese asiento que tiene, y además ver la situación de Venezuela, ahí se metió República Dominicana en el tiar, pero danos un par de minutos, Iván, para nosotros atender unos compromisos comerciales. Volvemos en breve. Continuamos esta interesante conversación con Iván Gatón, experto internacional. Ya hicimos un breve recorrido por Medio Oriente, por Asia. Vamos a caer un poco para este continente. Y te pregunto sobre la posición de República Dominicana respecto a Venezuela, que yo le noto algunas incoherencias desde el principio. Incluso ahora, la República Dominicana suscribe, conjuntamente con otros países, revive, vamos a decir así, la aplicación del tiar, el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un asunto de 1947. Entonces, eso lo firmaron los países para defenderlo, como señala. Entonces, la República Dominicana dice, nosotros no somos partidarios de ninguna acción de fuerza, pero suscriben al tiar. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela, que se ha mantenido, ya eso va por más de 20 meses, desde que talló la crisis y que se pensaba definitiva? ¿Por qué ha sobrevivido el régimen de Maduro? Y si podría caracterizar un poco la posición dominicana, como que yo no llego a entenderla. Sí, la situación para la República Dominicana es sumamente incómoda, porque la realidad geopolítica es lo que se llama anarquía comparativa. Ese es el término que el gran geopolitólogo Robert Kaplan utiliza para definir el mundo en el cual nos encontramos. ¿Anarquía? Es un periodo comparativa, es un periodo mucho más anárquico que el de la Guerra Fría. En la Guerra Fría usted tenía dos grandes que decidían, va a suceder esto, no va a suceder, y se ponían de acuerdo. Ahora no. Ahora hay muchos elementos en la liza, hay mucha gente involucrada. Hay lo que se llama el multilateralismo de las relaciones internacionales, muchos actores, y en el caso de Venezuela, tenemos a China. China es un elemento fundamental para entender el problema venezolano. Por el otro lado es Rusia. China tiene el dinero. Rusia tiene los armamentos. Y por otro lado, tenemos una especie de alianza ruso-china, donde tanto Rusia como China desafían el orden geopolítico mundial, porque hacen algo que no se había visto, y que todos los teóricos geopolíticos, sobre todo el gran teórico de la doctrina geopolítica inglesa, Halford John McKinder, hablaba de Eurasia, lo que se conoce como el hard land o la región cardeal. Los chinos y los rusos, con la ruta de la seda, ahora dominan el hard land o la región cardeal. Entonces, hay un tema fundamental. Venezuela no es un simple país. Entonces, cuando usted toma el mapa global, usted va a ver petróleo en el Medio Oriente, va a ver petróleo en distintas partes del mundo, pero en el occidente, la principal reserva de petróleo del planeta está en Venezuela. La del mundo, pero está en Occidente. ¿A qué distancia le queda a Estados Unidos? Le queda apenas a cuatro días. Por eso, cuando se dio la crisis del petróleo, con la guerra de Yom Kippur en 1973, los europeos le dicen a los americanos, mira, tú no tienes el problema tan grave como lo tengo yo, que dependo completamente de Medio Oriente, porque tú tienes a Venezuela ahí. Sí, entonces, detrás de Venezuela hay que ver el petróleo. ¿Y por qué se complica? Y vemos lo del TIAR. Y es bueno mencionar, citar lo del TIAR. El TIAR fue un acuerdo que se firmó en el 1947, lo cual demuestra que Estados Unidos, en una visión geoestratégica, antes de firmar el acuerdo de la OTAN, que fue en el 49, dice, no, 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 primero el TIAR. ¿Por qué? Porque América Latina es un área de importancia fundamental para Estados Unidos. Y en el 48, Estados Unidos decide fundar la Organización de Estados Americanos, OEA, que siempre digo, el representante nuestro en esa reunión en Bogotá, que ahí fue que sucedió el bogotazo cuando mataron a Jorge Lesser Gaitán, fue Balaguer. Joaquín Balaguer. Entonces, ahí vemos que ese TIAR, que es importante resaltar, cuando sucede la guerra de las Malvinas, que los militares argentinos eran quienes preparaban a los contras en Honduras, los militares argentinos dijeron, bueno, pues yo puedo intentar recobrar las Malvinas, porque yo estoy siendo aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos se va a llevar bien conmigo, no va a haber problema. Pero, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos, Thatcher, que había cambiado las reglas del juego, y había comenzado a privatizar, y tenía a los mineros de Escocia levantados, le combino lo de las Malvinas, porque Reagan, ¿qué hace? Le quita el apoyo a los militares argentinos, y cuando se dice, hay que aplicar el TIAR, porque el TIAR dice que si hay una conflagración o militares que vienen de otra zona del mundo, América Latina, todos los países de la región deben unirse. Ah, pero está muy interesante esa clasecita. O sea, la posición de Estados Unidos aplicando al TIAR en las Malvinas. Pero no se aplicó en ese momento. No se aplicó, y ahora Estados Unidos lidera la aplicación del TIAR para Venezuela. Lo que sucede es que la academia, y ahí siempre yo le pido excusa a los servicios de inteligencia, porque casi todos estos programas de televisión los monitorean, y luego los ven en YouTube, de que uno lo que hace es academia, entonces uno ve la historia y la filosofía, porque con eso es que se hace academia. Es decir, los militares argentinos, Videla, Viñone, Galtieri, ese grupo, son sacados del gobierno por la guerra de las Malvinas, y fue por un error estratégico. Ahí fue que Argentina descubrió que vivía en América Latina, que era más importante la OTAN que el TIAR. Entonces, la aplicación del TIAR ahora trae unas reminiscencias históricas que dice, bueno, pero ven acá, las reglas cuando se firman es para aplicársela a los enemigos. Como decía el conde de Romanones, a los enemigos las leyes se les aplican, pero a los amigos se les interpreta. Entonces, siempre se habla mucho de que en el derecho internacional y en los acuerdos que suscriben los países más débiles, siempre se va a imponer la ley del más fuerte. Ahora, el tema venezolano es mucho más complejo que ir al TIAR. El tema venezolano es ver las raíces geopolíticas, los intereses económicos que hay allí con el petróleo, pero otro elemento que se ha subestimado y que en Venezuela no se ha tomado en consideración. En Venezuela, el poder siempre ha estado en los cuarteles y siempre se dice, no, que la figura de Maduro, no, no, señores, es que Maduro en sí no es Maduro. En Venezuela hay una élite militar, una tradición que viene desde el siglo XIX con Bolívar, con Cipriano Castro, con Juan Vicente Gómez, con Medina Angarita, con Marcos Pérez Jiménez, con Wolfgang Larrazábal. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan inmediatista donde las redes, en vez de ayudarnos, nos han desayudado porque lo que vamos es a una información del momento puntual y no vemos que de aquellos polvos son estos lodos. Es decir, si no vemos el pasado, cómo se fragó ese pasado, por eso es tan importante escribir la historia, porque cuando usted escribe la historia está acomodando los intereses del presente. Por eso en geopolítica y ahora en el siglo XXI se habla de una descolonización epistemológica, es decir, una geopolítica del conocimiento. Por ejemplo, que nuestra historia no la leamos a partir de la perspectiva que nos dieron los europeos, donde nos hacen sentir que somos inferiores, donde nos hacen sentir que ellos trajeron la misión civilizatoria y que nosotros, los descendientes de africanos y de sus indígenas, necesitábamos la civilización europea. Cuando vemos que Europa emerge es a partir del siglo XVI con una modernidad que se impone con los descubrimientos y la colonización y que el mundo, su centro, eran antiguos reinos o zonas de oriente y que hoy vuelven a emerger, que es la gran contradicción. Hoy los grandes imperios del ayer, que se lo inventaron todo, como los indios y los chinos, ahora están aquí presentes en el siglo XXI y de ahí viene algo muy importante, don Nelson. Y son unos pronósticos que hacía un gran pensador y un hombre digno de respeto y admiración, Samuel Huntington. Huntington decía que íbamos a llegar ahora al choque de civilizaciones. Y en eso es que nos encontramos. Ese choque de civilizaciones, porque las antiguas culturas dicen, no, pero yo soy del mundo musulmán, yo me voy a mantener en el mismo. Pero los chinos, que todo el mundo dice, ay, el Partido Comunista Chino. Pero el Partido Comunista Chino no tiene tanto de marxismo como tiene de confusionismo. Entonces, por eso los chinos dicen, mi comunismo tiene peculiaridades chinas. Y eso es lo que está sucediendo. Tanto Rusia como China son vistos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el último informe que le entregan al presidente Trump como la principal amenaza para la seguridad y la estabilidad económica de Estados Unidos, porque son históricamente revisionistas. No, me gustó esa visión que tú tienes de lo que es escribir la historia e interpretar la historia. Yo no sé cómo será valorada en el futuro, la República Dominicana, en su participación en Venezuela. Pero por las aristas que tú destacas, es una problemática tan y tan compleja que no puede ser interpretada solo desde el punto de vista de la conveniencia de la República Dominicana. Eso de interpretar la historia, yo recuerdo a Américo Lugo, en el 36, 1936, Trujillo le pidió que escribiera una historia del presente. Y él se negó, podía tener razones personales, pero la interpretación que él hizo de la dificultad que hay de escribir la historia del presente tiene muchas dificultades. ¿A dónde voy? República Dominicana en el futuro se va a ver como un país entrampado en unos intereses que sobrepasan, sobredimensionan a nuestro territorio. Me refiero a lo de Venezuela. Entonces, en ese sentido, no sé si tener complacencia o condescendencia con las incoherencias que uno ve en la posición dominicana. Por ejemplo, el presidente Medina no asistió ahora al 74 periodo de sesiones de la ONU. Él invocó que hoy se reúne el Consejo de Gobierno. Yo opino que, siendo nosotros, estando en el asiento en el Consejo de Seguridad, y ese periodo de sesiones de la ONU es la única cumbre que yo le veo gran importancia, porque ahí se dan cita a los principales líderes del mundo. Salvo excepción en ocasiones, ahí van los principales. Incluso tuviste que Miguel Vargas, que se reunió, que Trump reunió a su corte de América Latina y ahí metió una ficha. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo podemos interpretar la posición de la República Dominicana? Tal vez con condescendencia, con pena, no sé qué tú opinas de eso. Porque es incoherente, es incoherente en grado sumo. Sí, pero lo que sucede es que en el mundo en el cual vivimos en estos momentos, la situación geopolítica es tan difícil y tan compleja como usted poder observar que el asesor de defensa del presidente de Estados Unidos, Michael Bolton, es cesado en sus funciones por Trump. Y Trump dice, me quería meter en una guerra en Venezuela. Entonces, fíjese, fíjese, para que usted vea el nivel de anarquía comparativa. La República Dominicana andaba detrás del Bolton siguiendo todas sus políticas. Y miren dónde termina la historia, el cuento. Por eso le digo que es un asunto, es un mundo tan difícil que el propio presidente de Estados Unidos, que es el hombre mejor informado del planeta, pone en evidencia a su asesor y lo señala como un hombre que manejó mal la situación en Venezuela. Eso es para que usted vea. Y si eso es la gente que mueve los hilos del poder en Washington, y qué sucederá en las cancillerías y en los gobiernos de nuestros países que no tienen un presupuesto como tiene Estados Unidos para conocer en detalles lo que se mueve en Venezuela. Iván, casi una digresión. Tú como asesor le hubieses recomendado al presidente Medina que asista a la reunión de la ONU. Bueno, en ese caso yo me eximo, porque no creo que tenga la... Yo lo que soy es un simple profesor que se dedica a hablar sobre estos temas y no creo que llegue a esos niveles. A un alumno sí, en las clases sí, yo pondría un ejercicio a los estudiantes y les diría, miren, hay esto, aquello, lo otro, pero los jefes de Estado están mejor informados que cualquiera de nosotros y a veces uno no sabe en base a qué se toma una decisión. Sí, yo te decía que había que ahorrar ese asiento en el Consejo de Seguridad. Sí, pero los jefes de Estado algo que aprendemos cuando estudiamos estos temas es que están bien informados y que las decisiones que se toman no son fruto del momento. Alguna situación apareció, algo sucedió que se creyó más conveniente. ¿Por qué? Porque la política es el arte de lo conveniente y ahí viene un elemento ya que viene de cautilia que la gente dice que eso es de Maquiavelo que es la razón de Estado. Maquiavelo es un lactante al lado de cautilia que sí fue el gran pensador y que ya había dicho todo lo que Maquiavelo después resaltó y él lo había hecho 900 siglos antes. Cuando se escriba la historia de esa no participación de Daniel entonces se va a saber las razones de Estado y las informaciones que manejaba. Hay un tema que llega de repente el juicio político a Donald Trump que está por implementarse. ¿Tú crees que eso tendrá algunas repercusiones no solamente en Estados Unidos? Yo vi que las bolsas variaron en algunos países y se le atribuye a esa decisión. En esto se maneja mucho todo el tema de los medios de comunicación. Hay que ver los grandes medios que desean vender con relación a Trump. Si ya vimos la trama rusa y Trump salió ileso de la trama rusa yo creo que esto es un tema en el cual los demócratas están perdiendo fuelle están perdiendo fuerza de cara a unas elecciones que evidentemente el presidente Trump seguirá con un apoyo importante en base a todo lo que viene relatando del choque de civilizaciones y es que Trump tiene una base fuerte cristiana protestante y sin la religión no se entiende la política en Estados Unidos. Los demócratas no tienen la base WASP es decir blanco anglosajón y protestante que es la que caracteriza a Estados Unidos. Trump supo ganarse ese sector con sus políticas anti-LGTB que hay que reconocerlo Trump puso un tente ahí y dijo los valores de Estados Unidos son estos. Entonces es un hombre que ha sabido manejarse políticamente de una manera inteligente y ha inaugurado una nueva era en la política. Trump es el hombre que llega al poder en base a fake news es decir Trump hizo todo un diseño de fake news Trump es un hombre que llegó al poder como requeriría el siglo XXI actual como un showman de reality show es decir él ha podido llegar con todos esos elementos de la sociedad narcisista de esta distopía que tenemos ahora como humanidad y aunque no nos guste preparémosnos porque la economía americana no ha ido mal con Trump aunque gran parte de esas medidas se hayan tomado en la administración Obama toda la guerra comercial con China la forma en la cual Trump presenta sus rivalidades alrededor del mundo que pelea con todo que se le aparece en el camino hasta con sus aliados eso forma parte de ese orgullo que Trump dijo que había que rescatar de Estados Unidos y ha hecho algo fundamental Trump ha cumplido con su programa de gobierno Trump ha logrado que le den los fondos para el muro es decir que después de haber caído el muro de Berlín de ver que la muralla china no sirvió para detener a los mongoles estamos hablando que en un mundo globalizado donde si usted subsidia a sus productores agrícolas los productores agrícolas de otros países tendrán que irse para el territorio suyo porque no tienen oportunidad de competir bueno yo recomendaría a la gente ya al final que le preste atención a esa apología que hace Iván de Trump porque el hombre se ha reído de todo el mundo pero yo no en si yo no hago una apología yo hago un exégesis una interpretación de la realidad de un hombre que viene de fuera de la política y se llevó a Hillary Clinton señores arrasó con los hijos de Bush arrasó con Bush y con todo el mundo es decir quierase o no Trump ha sido un hombre que ha demostrado sagacidad astucia y que es el presidente de Estados Unidos la vida se nutre de realidades Trump está ahí y después que decía lo que él expresaba sobre Kim Jong-un se reunió con Kim Jong-un y cruzó a Corea del Norte un problema que tenía más de 60 años ahí establecido y con todo y tener el problema que tiene con Irán ha dado guiños de que podría reunirse con Irán es decir Trump ha sido un hombre como dirían muchos en estos tiempos pragmático en la política bueno yo coincido en gran parte con esa visión que tú tienes por eso yo creo que él va a terminar su periodo de gobierno creo que lo del juicio político no va a pasar de ser una una escaramuza por la forma en que llegó en que llegó a él Iván algo para despedirte del televidente con este mundo tan convulso y raro si pero hay algo importante que en un mundo globalizado es fundamental estar bien informado y comprender hay un escritor que me interesa que las personas si tienen tiempo puedan leerlo que es el autor español Pedro Baños un militar que nos ha permitido a todos comprender mejor cómo funciona el planeta y es bueno leer a don Pedro y ya a nivel local aquí en este trabajo que tenemos aunque se ha agotado si me lo piden se lo puedo enviar de manera electrónica aquí de forma digamos didáctica pedagógica están los principales conflictos que se han venido presentando en el planeta y sobre todo para comprender el mundo musulmán con un Haití al lado que ya tiene 50 mezquitas y tiene congresistas musulmanes y que es importante que en nuestro país también que ya tenemos varias mezquitas incluyendo los llanos de San Pedro de Macorís que nosotros comprendamos qué es el Islam y por qué es la religión que está desplazando al cristianismo y que bueno según los rusos dentro de 70 años el cristianismo va a estar desplazado por el Islam y es bueno que conozcamos cómo funciona el mundo en el mundo en que nos ha tocado vivir bueno despedimos a Iván Ernesto Gatón con estas dos recomendaciones de lectura incluyendo su libro temas internacionales muchas gracias Iván como decía al principio gracias se ve lo apasionante que es la problemática mundial y cómo incide en esta pequeñita pequeñita islita las gracias de nuevo y nos encontramos a la vuelta gracias continuamos con enfoque matinal